Música Hay muchísimos compañeros que no pueden entrar, que están afuera Ya tenemos acreditados 1.700 compañeros aeronáuticos Y hay un montón de compañeras y compañeros que están esperando acreditarse Les pedimos por eso que los que están afuera que traten de entrar cuanto antes así comenzamos Porque sabemos que muchos han venido desde los aeropuertos, de las oficinas Norberto Medina de intercalgo de Seiza Un delegado histórico que nos acompañó en la delegación de obra oficial durante muchos años desde la gestión del frente Delegado de Rampa, Lopalque, Aerolídea y compañero Osvaldo Durán Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de abril Del 2016 a las 18 horas A fin de designar la Junta Electoral con vista a las próximas elecciones de comisión directiva y congresal 2. Elección del presidente de la Asamblea Extraordinaria Elección de 5 miembros que integran la Junta Electoral Están presentes hoy en las distintas bases del país Quiero mencionar y como siempre agradecer la presencia de las compañeras y compañeras jubiladas de APA Hay compañeras extranjeras de British Airways de la compañía Gol, de compañía TAM, de Avianca, de los de la empresa Andes Aerolíneas Austral, de Lala Argentina Compañeras y compañeros de Beauty Bay Compañeras y compañeros de Intervaires De la zona de los aerontalleres Están las compañeras y los compañeros de Aeropuertos Argentina 2000 A las compañeras y compañeros de Córdoba, de Fadea Están todas las provincias representadas Y a pesar de que es una empresa que ha desaparecido hace pocos días También hay compañeras y compañeros de la empresa Sol De la empresa Intercargo Que hemos decidido adelantar en unos meses el proceso electoral Porque por la información que tenemos Y por lo que sabemos y por lo que estamos comprobando Se vienen meses difíciles en la actividad Empezamos el año mal con la desaparición del Sol Y hoy estamos trabajando por la reubicación de las compañeras y de los compañeros Y tenemos que estar preparados para enfrentar lo que viene Y lo que no podía pasar es que un conflicto grande Nos agarraron en un proceso electoral En esta noche hay miles de trabajadores aeronáuticos organizados Los convocan a seguir organizados Bien organizados para dar pelea, para dar la lucha Y muchos de ustedes ya han dado la lucha histórica Que ha pasado APA desde los mil para acá Han sido protagonistas importantes Y si hay que dar pelea seguramente van a estar Los más viejos con los más nuevos dando esa pelea Mociona al compañero José Rivas de Comodoro Rivadavia Afirmativa Por unanimidad al compañero José Rivas Compañeras, compañeros Es un orgullo enorme presidir esta asamblea extraordinaria Quiero posicionar para que se apruebe el lito asesorado A la lectura de la carrera ¡Que apruebe la moción! ¡Que apruebe la moción! Por unanimidad Repongo para el compañero Lucas Moreno de Arvinas, Argentina, Sano Parque Y Carolina Ságer de Tama, Seiza Por la afirmativa Con el próximo punto de esta asamblea Que es la elección de cinco miembros Que integrará la Junta Electoral La que tendrá a su cargo la organización Resolución de impugnaciones Oficializaciones de lista Proclamación de autoridades Y todo cuando corresponda a la fiscalización del proceso electoral En el año provincial De los días 13 y 14 de julio del 2016 Hay una moción del compañero de Arvinas Enzo Contrastini Hernán Figueroa Sergio Ribeiro Valeria Clavijo Y Marcelo Austi Por la afirmativa Por unanimidad Damos aprobada la moción del compañero de Arvinas Agradecer la fiscalización Por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación A través del compañero Diego Alejandro González El agradecimiento más importante de todos Es para ustedes Ese acompañamiento que ustedes han tenido Desde que creamos el Frente Nacional Del personal aeronáutico Hoy Creo que es la asamblea más numerosa En la historia de APA Y se da en un contexto en particular Este 27 de marzo Nuestra organización cumplió Sus primeros 70 años de vida 70 años de lucha De unidad Por eso Es que nos convocamos A seguir en este Estado Organizados Fuerte para dar la pelea Todos Sin distinción de empresas Sin distinción de empresas Porque cuando vienen Por uno vienen por todos Tenemos que defender lo conseguido En estos años Los logros de los aeronáuticos Tienen que ser mantenidos Y eso únicamente lo podemos hacer Únicamente nosotros Por eso Por eso lo convocamos Y para agosto Para el mes de agosto Estamos pensando En organizar El festejo masivo De los 70 años de APA Y con todas las peleas Que vaya a quedar Las que vaya a quedar Las vamos a dar Acá en el interior En cualquier aeropuerto del país Pero para eso Para eso Primero El 13 y 14 de julio En el Frente Nacional Del personal aeronáutico Vamos a ganar Las elecciones de este año A la celebridad Va a haber muchas urnas Y vamos a volver a ganar En cada una De ellas En cada uno De los lugares del país Gracias compañero Una vez más Gracias por el esfuerzo Que han hecho Gracias por acompañarnos Gracias por ser el sostén De esta comisión directiva Por ser el sostén En el Frente Nacional Del personal aeronáutico Cada uno De ustedes Con cada uno De los delegados Las compañeras delegadas De todo el país Las compañeras de comisión directiva Gracias Los invitamos A desconcentrarnos La fiesta no termina Pero algunos Tienen que Trabajar ahora Algunos tienen que Trabajar mañana Así que Gracias compañero Gracias por haber acompañado ¡Suscríbete!